Amigos de lo que pasó en estos momentos vamos a conversar con Radamés Paulino, dirigente del equipo de CDP. Aunque se vieron apretados, salieron por la puerta grande en este primer partido ante CUPES. Fija, tenemos la gracia a Dios por la confianza que nos ha dado a los jugadores hacia mis personas. Primeramente, estamos acostumbrados a los juegos así. Mis muchachos saben, yo les decía a ellos en la serie regular, en la primera ronda, en la segunda ronda, que no me gustaban los juegos todo el tiempo de ventaja, sino me gustaban todos los juegos cerrados, porque cuando llegue a la semifinal, los cuatro equipos para mí son importantes, porque cuando tú clasificas con seis equipos y llegas a la semifinal, para mí los cuatro equipos son importantes. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a jugar el juego cerrado. Tenemos la confianza de jugar el partido para ganar. Dejaron a los contrarios en solamente 82 puntos. No obstante, la defensa de CUPES los frenó a ustedes en el último cuarto y solamente nos encestaron 12. Fíjate, yo le doy crédito a la defensa y a la reacción de la banca de CUPES. Reaccionaron muy bien. Jugadores míos estaban en baja cansados, pero yo lo mantuve porque en el primer tiempo, yo no le di el tiempo necesario porque tenía problemas de falta personal. Entonces pensé que por eso iban a estar hábiles, iban a tener fortaleza en la parte final y se me cayeron ahí. Pero yo creo que después nos recuperamos. Yo creo que el banco de nosotros, yo lo he creído también. Gran trabajo de José Ramón Paulino, precisamente. Y lo utilizaste muy poco ya en la segunda mitad. En la primera tuvo mucha participación y fue bien productivo. Sí. En ese aspecto, que fue lo que te dije, que me cedí. Sí, porque senté a Adri de León un tiempo entero. Pensé que con la capacidad física de Adri, pensé que podía terminar fuerte en ese último minuto. Y en ese momento tenía que meter a Paulino. Y yo creo que uno es humano y a veces uno se equivoca. Pero la reacción después de Adri y de algunos otros jugadores nos dio la victoria. ¿Cómo te preparaste para un equipo de CUPES que salió totalmente diferente en el día de hoy? Jugadores que no estaban en tus planes. ¿Cuál fue el enfoque al inicio del partido? Primeramente, el enfoque de nosotros es jugar todos los partidos como una serie mundial y que todos los equipos son importantes. Es lo primero. Nosotros sabíamos que... Vino Jonathan, Jonathan Alcilla. Nosotros sabíamos que ese equipo había una fortaleza. Sabíamos que Sandro... Trajeron a Sandro para emparejar la altura con el equipo de nosotros. Yo vi una ventaja en ese empareamiento. Porque un jugador que mete 31 puntos, mete 28, un refuerzo y tú cambiarlo de repente por un 4, un 5. Por complacer pueda ser a Jonathan, a Jonathan Alcilla. Yo creo que nos dio la ventaja y nos dio la confianza a nosotros. Que el partido interno lo estuvimos dominando. Por la confianza que teníamos sobre esos cambios que ellos hicieron. A mí se refiere a Santos Martínez. Agradecemos a Radamés Paulino, cariñosamente a Pedro Martínez por estar aquí con nosotros en lo que pasó hoy. Primeramente, el público de CDP, que nos siga apoyando. Sea fanaticada de Puerto Plata, sea fanaticada de Nueva Vega y de aquí mismo de Santiago. Bye bye y que nos sigan apoyando. Seguimos amigos.